Los habitantes del barrio 7 de agosto unieron sus esfuerzos para la realización de este pesebre humano y llevarles a los niños del sector una novena diferente. Ellos quieren que el niño Dios toque corazones para que estos niños puedan recibir sus aguinaldos. Hola, ¿cómo te llamas? Jesús David Pedroso. Jesús David, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Te gustan las novenas de aguinaldo? Sí. ¿Y qué esperas que te regale el niño Dios este año? Un balón. ¿Un balón? Para jugar. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y qué otra cosita le quieres pedir al niño Dios? Ya. Ya. Solo jugar. Solo jugar. ¿Cuál es tu deseo para este año del niño Dios? Este, yo quisiera unos maquillajes para jugar y darle gracias a Dios por estar aquí. Un saludo a la gente que te está viendo. Hola, ¿cómo están? Le mando un saludo a mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llaman ellos? Mi mamá se llama Marjorie y mi papá se llama Davis. ¿Y tu abuelito? ¿Tus abuelitos? Mi abuelita se llama Nuris, mi abuelo se llama Ángel. Bueno, mándales un besito por aquí. Sara Sofía Medina Menko. Hola, Sara Sofía, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu deseo para que el niño Dios te dé este año un regalito? Una muñeca. ¿De qué grande? Mediana. Mediana. Turi, ¿cuál es el deseo de este año para que te regale el niño Dios? Unos maquillajes. ¿Te gusta maquillar? ¿Y a quién quieres maquillar cuando recibas este regalo? A mis amigas. Le mando un saludo a mi papá John y a mi mamá Conga. Estamos aquí en la novena de Aguinaldo con todos los niños del barrio 7 de Agosto, en la calle 31, número 2460. Yo soy uno de los organizadores que quise este año lo que es arreglar la calle con los niños, arreglar una nueva felicidad con los niños, realizando una novena en vivo y en directo con todos los niños. Gracias a Tapicería Michael, él me colaboró lo que son con la casita, con la cunita y con algunos vecinos pudimos comprar lo que son los foquitos. Y gracias a ellos también estamos nuevamente lo que son con los dulces. Cada uno me colaboran con los paquetes de dulces para hacer la novena y darle la alegría a los niños. ¿Qué significa para ustedes llevarle esta alegría a los niños de aquí del barrio? Pues llevarle la alegría a los niños es un símbolo para que ellos se enfoquen cada día más lo que es al amor a Cristo, el nacimiento que llevan nuestros corazones, que los niños aprendan la humildad con la familia. Ahora estamos con los temas de la familia, que sean unidos, que sean respetuosos, que cada día más valoren el sacrificio de sus padres. Me siento bien porque estoy acompañando a mis compañeros como personaje. ¿Qué personaje te toca? Baltazar. Bueno, y haciendo parte de esto, ¿qué esperas tú que te regale el Niño Dios este año? No sé, un regalo bueno. ¿Cómo qué? ¿Cómo un balón o unos zapatos o algo bueno? Me regalen un kit de maquillaje. ¿Te gusta el maquillaje? Sí. ¿Ustedes vas a ser una maquilladora profesional cuando seas grande? Sí. Ángel, ¿cómo te sientes aquí visitando esta novena de Aguinaldo? Bien, vengo acompañada de mi abuela y de mi hermano y me siento muy bien aquí. Sí. ¿Cuál es tu deseo para este año que te regale el Niño Dios? No sé, yo tampoco no tengo zapatos, ni siquiera tengo ropa, ni balón, ni nada. Quisieran balón y zapatos. Un saludo a toda la gente que nos ven aquí en CNC, que los mando un besito y que se cuiden. Y no salgan con el tapabocas, salgan con el tapabocas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!